bueno este es uno de los lofts que están en el costado fíjense qué lindo que está ambientado este y acá tienen las vistas hacia adelante esto es pleno col en el cerro fíjense qué bonito todo el espacio con calefactor y acá está la cocina para que ustedes vean ahí está por descarga de carácter se ingresa al dormitorio y está separado como todo unificado está separado con este biómbito digamos lo que es el dormitorio ahora tiene muy buen gusto así levantan y después tener toda la parte de dormitorio con placa baño y está sonificado o sea la parte sanitario con la parte de dormitorio y bidet se cierra se embuste la puerta para aprovechar el espacio y tiene un lindo aparato de desbucha ahí para para bañarse y después ahí voy arriba déjame pasar así muestro arriba y tiene un tercer nivel que sería una una terraza y ahí tiene un chulengo fantástico y fíjense las vistas que tiene acá acá estamos en colines del cerro y tenemos unas vistas re lindas al barrio y bueno allá está el chato carreras y ahí van a salir los modelos del día ahí estamos y tenemos una parte de un lugar de guardado y acá tenemos la cierra pasa que hoy está un poquito nublado dicen aquí lindas plantas pero si pueden ver allá hay bien las montañas altas justo del atardecer o recuerdo que mi nombre es Matías Caballero si tienen alguna propiedad para vender alquilar o administrar los datos están al pie del video muchas gracias